Corte 44 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, le doy la bienvenida a este corte informativo. Más empresarios se suman al proyecto político de Morena. El expresidente de la Cámara de la Industria del Calzado y también expresidente de Expo Guadalajara, Ignacio Celis, buscará la candidatura de ese partido por Guadalajara. Y el empresario de la Industria de los Aceites y experredista, Alberto Ibarra, contenderá por Tlajomulco de Zúñiga. El destape de ambos industriales ocurrió en la conferencia de prensa que se llevó a cabo para anunciar el apoyo de empresarios de diversos sectores a la precandidatura de Carlos Lomelí a la gubernatura de Jalisco. Carlos Lomelí convocó a empresarios de los sectores del plástico, tortilla, de marketing, transporte, restauranteros, servicios, tequila, mueble, calzado. El maderero también, promotoría cultural. Ignacio Celis, quien fue regidor por el PRI en el gobierno que encabezó el panista César Col en Guadalajara, aclaró que su decisión de adherirse a Morena la sustenta en resultados. El plazo para el registro de las precandidaturas por Morena para municipios y diputaciones locales vence el 25 y 26 de enero, respectivamente. Son 14 candidatos los que buscan ocupar el cargo de secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción. Estos aspirantes serán evaluados por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Deberán resolver un caso práctico y sostendrán una entrevista este sábado 20 de enero. Entre los candidatos aparecen personajes conocidos como la directora del Instituto de Capacitación de la Auditoría Superior de la Federación, Aime Figueroa, el ex consejero del Instituto de Transparencia, Francisco Javier González Vallejo, el director de investigación del ITEI, Alfonso Hernández Godínez, y el director de estudios estratégicos del SESJAL, Gilberto Tinajero, entre otros. El secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción será designado por el Comité Coordinador recién instalado. La terna será presentada por el presidente de ese comité, Jorge Alatorre Flores. La ampliación de estas y otras noticias en una hora durante la segunda emisión de Señal Informativa. Por su atención, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.